El último argumento El último argumento El último argumento ¿Qué se le ocurrió? Come ¿Puedo quedarme con papá y no contigo? No, cariño Te gusta el campo, hay un río y conejitos Pero mamá Silencio Sí ¿Entiendes que esto es una completa mentira de su parte? ¿Quién es? Mark Salúdalo Vladimir te saluda, deseo hola Ah, gracias Estaré en la corte en media hora, adiós ¿Ya tienes que irte? ¿Deseayunarás con nosotros? No, el juez no esperará Por cierto, ¿recuerdas que te espero hoy a las siete? Rayos, olvidé tu fiesta corporativa No lo es, es un aniversario Adiós Me temo que llegaré tarde Mi pequeño cisne Uno de mis clientes golpeó a su estilista Y tendrá una interrogatoria a las cinco en punto Y luego una reunión de... Ya veo Última ratio Sí Vendré tan pronto como esté libre ¿Qué significa última ratio? Ah, ese es el apodo de tu mami Significa el último argumento Y cuando mamá mira a alguien así, todos se rinden de inmediato Adiós Adiós, mamá Adiós, cariño Adiós, mi pequeño cisne Adiós ¿Decidiste a dónde vas de vacaciones? No, no Todavía no No lo sé, aún no decidimos ¿Quieres un sándwich? No, no, gracias No como, por favor, quítalo De lo contrario engordaré Y Vladimir ya no me querrá Bueno, ¿por qué te preocupa? Sabes a quién recurrir Colegas Este aniversario No hubiera sido posible sin ustedes Agradezco que durante todos estos años haya sido el apoyo El honor La conciencia Y el orgullo de nuestra firma Por nuestros mejores años, amigos Mmm, ya estoy empezando a sentir celos de ti Salud Creo que los mejores años están por venir Sí, así es, Mark Salud Sí, es como el chiste Métete tu opinión en... Ya saben dónde No puedo ¿Por qué? Porque ya tengo mi título de abogado Y sueños de una vida hermosa metidos ahí Julia, mejor hablemos en privado Vamos, te dejo un segundo Vladimir ya te dijo a dónde irán de vacaciones No, sabes que nunca me lo dice Lo único que Masha logró descubrir es que iríamos a algún océano Pues felicidades Envidio tu trabajo aburrido Siempre tienen tiempo el uno para el otro Sí, bueno, salud Felicidades Es él, por cierto ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Y bien? ¿Cómo están, chicas? ¿Qué? ¡Yulia! ¡Yulia! ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurrió? ¿Todo bien? Señora abogaturova Soy Nadia La secretaria de la oficina Vadín dice que venga a la oficina Escriba su carta de renuncia Y recoja los documentos que dejó Por favor, llámenos tan pronto como pueda Julia, soy Natalie Te llamo para recordarte que hoy es viernes Y Masha te está esperando Por favor, no llegues tarde Ven a recogerla a las tres en punto Queremos salir temprano de la ciudad ¿Qué pasa? Mamá, los conejitos ya crecieron Qué interesante Mamá, ¿cuándo me llevarás a casa contigo? Pronto, bebé, pronto ¿Estás esperando que papá regrese a casa De su viaje de negocios? Sí, estoy esperando En verdad lo espero Mamá, una niña en la escuela me llamó huérfana Ella dijo que no tengo papá ni mamá No escuches a nadie Tienes una madre Y un padre también Mamá, ¿puedo ir a ver cómo están volando La cometa de ese lado? Sí, ven Sí, ven Más rico, ran ¡Atrápala! ¡Atrápala! ¡Qué divertido! ¡Mira, está volando! ¡Hurra, hurra! ¡Está volando! ¡Eso es, papá, sí! ¡Hurra! ¡Señora! Parece estar volviendo en sí. ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora, despierte! ¡Mamá! ¡Mamá! Alex, por favor, llévala a casa. Gracias, oficial. Ahora nos encargaremos nosotros. No, Julia. Julia, ¿qué te pasó? ¿Te sucede algo malo? Dios mío, ¿llamaste a una ambulancia? ¿Cuánto tiempo ha estado acostada aquí? Unos 20 minutos. Creo que no deberíamos llamar a una ambulancia. ¿Por qué? ¿Y si le dio un infarto? Mire, encontré estas píldoras mientras buscaba un teléfono para llamarle. La ambulancia podría pensar que fue un intento de suicidio. Es una medicina muy fuerte. No necesita esos problemas. Dios mío, qué horrible. No deje que se acerque a la niña en estos momentos. Entiendo. Entiendo. Julia, ¿puedes oírme, Julia? Nathalie, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Te quedaste dormida en la banca. Masha se asustó. ¿Dónde está Masha? Trató de despertarte, pero no reaccionaste. Gracias a Dios, este joven nos llamó. ¿Dónde está Masha? Quiero decirle que estoy bien. No estás bien. ¿Qué tipo de píldoras estás tomando? Simplemente no puedo arreglármela sin estas píldoras. Todavía siento mucho dolor. ¿Crees que solo tú sientes dolor? Perdimos a nuestro único hijo, pero lo estamos soportando. Por ti y por el bien de Masha. ¿Qué estás haciendo? Escucha bien, cariño. Hasta que pongas en orden tu vida, no permitiré que Masha te vuelva a ver. No tienes derecho. ¡Natalie, escucha! Lo siento, llamé desde su teléfono. Mire, mi nombre es André. Soy médico. Soy terapeuta. Creo que puedo ayudarle. Aquí está mi tarjeta. Llámeme en cualquier momento. ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Qué contenta! Estoy muy contenta. Yulia, ¿estás en casa? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Bueno, tal vez sea lo mejor. Estoy llamando para informarte que mi esposo y yo presentamos una demanda para terminar tus derechos parentales. Ahora la corte decidirá con quién debe quedarse Masha. ¡Ningún juez hará caso a tu reclamo! ¿Eso crees? Yulia, no tienes trabajo. Te descuidas. Tomas pastillas. No le prestas atención a Masha. Lo que sucedió en el parque es la evidencia directa. Creo que el tribunal lo tendrá en cuenta. Tenemos suficientes razones para terminar con tus derechos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Todos! ¡Todos! ¡Ven aquí! ¡Felicidades! ¡Vendremos ahora! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Ah, no! Ah, no! Ah, no! ¿Puedes sostenerte en pie? Sí. Llegué en el momento adecuado. Creo que sí. No has contestado tu teléfono en dos días. Si no fuera tan paranoico... ¿Qué estás... ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Puedo secarme sola. ¿Puedes caminar? Sí. Un cerrajero tuvo que abrir la puerta. Lo siento. Tienes que cambiar la chapa de abajo. La de arriba aún sirve. ¿Tienes llave de repuesto? Sí, tengo. En la mesita de noche, en el pasillo. Cuidado. La tomaré por si acaso. Ten. Bebe esto. ¿Estás demente? ¿Acaso quieres morir? Lo sabes. Ya nada me hace en esta vida. ¿Has pensado en Masha? Claro. Los padres de Vladimir quieren quitarme la patria. ¿Puedo estar...? Bueno, en primer lugar, ningún juez se las entregará mientras su madre esté viva. A menos, claro, que sea alcohólica o drogadicta. Eso es lo que quieren demostrar. Y lo demostrarán, si sigues comportándote así. Y demostrarán que estoy desempleada por tu culpa. Yo estaba en contra. Pero después de que uno de los clientes presentó una queja contra ti ante la junta, Badim no tuvo más opción que despedirte. ¿Diez años de excelente trabajo contra una queja? Hablaré con él. Lamento no haber podido defenderte. Dime, por favor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte, Julia? Escucha, ¿en verdad no lo ves? No puedes ayudarme, solo déjame en paz, ¿entiendes? ¿Sabes? Masha ya perdió a su padre. ¿Quieres que también pierda a su madre? Vladimir nunca te perdonaría por esto. Es el último recurso. Adelante, por favor. Toma asiento. ¿Quieres quitarte la chaqueta? No. ¿Es la chaqueta de tu esposo? ¿Muerto? Sí. Murió hace dos meses. Mi suegra... quiere quitarme a mi hija. No puedo perder a Masha, necesito levantarme, empezar de nuevo. ¿Puedes ayudarme? Te ayudaré. Quiero que entiendas que es un proceso largo. Y lo más importante, es un trabajo conjunto. Debemos confiar el uno en el otro, de lo contrario fracasaremos, ¿entiendes? Sí. Lo entiendo. Muy bien. Para empezar, empaca las cosas de tu esposo. No puedo tirar las pertenencias de mi esposo. Pero no dije que debías tirar las pertenencias de tu esposo. Colócalas en algún lugar donde no las veas todos los días. La cuestión es que, cuando las ves, alimentan tu dolor. Muy bien, lo intentaré. Sugiero que comiences por la chaqueta. Excelente. Cuando llegues a casa, limpia tu habitación. Deshazte del alcohol, de los antidepresivos, de todo lo que pueda estorbarte en este proceso. ¿Cómo te sientes ahora, Julia? El dolor se ha apagado un poco. Caminó por la casa, limpió todo, ordenó las cosas. Pero solo hasta el momento en que de repente recuerdo que Vladimir se ha ido. Hasta ahora eres la única persona con la que puedo comunicarme. Me alegra que nuestras sesiones te traigan al menos un alivio temporal. Lo peor para mí es que ese día... Adiós, mi pequeño cisne. No le dije cuánto lo amo. Imagina que tu esposo está sentado aquí en mi lugar. Puedes decirle todo lo que no has dicho antes. Eso es un poco extraño. Vamos a intentarlo. Relájate. Recuéstate en el sofá. Cierra los ojos. Respira profundamente. Inténtalo. Vladimir, mi amor. Ni siquiera puedes imaginar lo horrible que me siento sin ti. Pero esto es mi culpa. Tenía tanta prisa por llegar a ese maldito aniversario. Cada año, cada día, cada minuto que pasé contigo. Fue una gran felicidad para mí. Te amo. Escucho todo, querida. Te amo. Yo también te amo. Y quiero que sepas que no tienes la culpa de nada. Tranquila. Es parte de nuestro trabajo. Es solo un método psicoterapéutico. ¿No te hizo sentir mejor? Sí. Muy bien. Lo siento. Está bien. A veces yo tampoco me fijo por dónde voy. ¿Dónde está Masha? Julia, te pido que no vengas aquí. Masha está en el campo. Por favor, no la traumatices con tus visitas. Natalia, ¿entiendes que no tienes ningún derecho de impedirme ver a mi hija? Eso dependerá de las autoridades. El juicio será en un mes. Recibirás una orden y... Masha me pidió que te diera esto. Todo fue en vano. Esperaba que retiraran el reclamo, pero ni siquiera lo van a hacer. Después de todo, estoy muy mal. No hagamos juicios apresurados. Me parece que no entienden que tratan de superar la pérdida de su hijo de esta manera. Dijiste que el tribunal no escuchará su reclamo. Hagamos todo lo posible para fortalecer tu posición. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Consigue un trabajo. Pero no es tan fácil. Fallé un caso después de la muerte de mi esposo. Arruinó mi reputación. Julia. Consigue cualquier trabajo. Cualquier trabajo. Sí. Claro. Tienes razón, cualquier trabajo. Aunque sueño todas las noches que pronunció un discurso en la corte. Entonces, haz todo lo posible para recuperar tu trabajo favorito. Sí, puedo hacer publicaciones e investigaciones en línea. ¿Qué tipo de artículos necesito escribir? ¿Sobre qué tema? Soy abogada. ¿Cuánto pagarás? Lo siento, te llamaré de vuelta. Hola. ¿Siempre vas a venir a mi casa sin avisar? Bueno, no tenía otra opción. He tratado de llamarte toda la mañana. ¿Sabes quién es Daria Mugina? No, no la conozco. Sí, claro. No te interesan las noticias. Lo que pasa es que es una famosa actriz y bailarina. La he visto antes. Sí, tiene mucha presencia en redes sociales. O mejor dicho, la tenía. Daria Mugina, de 24 años, fue asesinada anoche. El principal sospechoso, André Kamashov, fue detenido en el lugar del crimen. Llamó a una ambulancia y la vecina llamó a la policía. Hay pruebas importantes y circunstanciales en su contra. Por lo tanto, es poco probable que logremos una absolución, pero podemos luchar por una sentencia reducida. ¿Qué opinas? ¿Tomas el caso? Dime cómo me confió Vadim un caso de tan alto perfil. No tenía otra opción, porque el cliente insiste en que tú lo defiendas. Atención, zona de seguridad. Prohibido el paso. Hola, Julia. ¿Tú? No esperaba, Bertaki. ¿Tu apellido no es Orlov? Orlov es el apellido de soltera de mi madre. Es más fácil de recordar, por eso lo usé en mi práctica. Espero que eso no sea un crimen. No. Aquí está el acuerdo para la presentación de servicios legales. Necesitas firmarlo. ¿Por qué sonríes? Me alegra verte. Veo que tu condición ha mejorado. Estás acusado de asesinato premeditado. Testificaste y firmaste el protocolo. Sí, les dije cómo sucedió todo. No debiste, Andrei. Debiste esperarme. No debes hacer ninguna declaración, firmar ningún documento o responder ninguna pregunta sin mi consentimiento. Es importante. Entiendo. Entonces, la señora Mokina fue tu paciente. La llamaste para confirmar la hora de la próxima sesión y ella te pidió que programaras la sesión para anoche. ¿Por qué? Daria sufría de neurosis con elementos maníacos. Le pareció que estaba siendo acechada. ¿Qué pasó después? Daria dijo que llegaría a las 11 en punto, pero no llegó a esa hora. Esperé una hora más. A la medianoche le volví a llamar. No contestó. Empecé a preocuparme y a la una de la madrugada decidí buscarla yo mismo. ¿Y sabías dónde vivía? Sí, tenía su dirección por si acaso. Sufría de pensamientos suicidas. Dios no lo permita. Continúa. Alrededor de la una de la mañana salí de mi apartamento. Mientras esperaba el ascensor decidí llamar a Daria una vez más. Entonces escuché su teléfono sonar cerca. Estaba justo en las escaleras traseras. Fui ahí y vi que estaba acostada. Corrí hacia ella y comencé a sacudirla. Me di cuenta de que ya no estaba respirando. La vecina que llamó a la policía afirma que vio cómo estrangulabas a la señorita Mugina. Solo trataba de ayudar, así que llamé a una ambulancia. Decía RCP. También dice aquí que viste a un hombre que llevaba una chaqueta gris con capucha que huía por las escaleras. ¿Era una chaqueta gris o un impermeable? No recuerdo exactamente. Muy bien, voy a la escena del crimen ahora. El grupo de trabajo sigue trabajando ahí. Julia, ni siquiera preguntarás si la maté o no. No. ¿Por qué? Porque ahora soy tu abogada. E incluso, si confiesas, debo proteger tus intereses. Andrei, yo sé que no mataste a nadie. Gracias. Escucha, Vitia. Quiero la lista de llamadas de ese día, de la víctima y el acusado. Hay que establecer conexión entre Orlov y la señorita Mugina. ¿Entendido? Ah, Julia, ¿de vuelta al servicio? Así es. ¿Encontraste algo de interés? Bueno, en realidad íbamos a terminar sin nada sospechoso. Todo está en el expediente. ¿Puedo hablar con los testigos? Sucedió aquí mismo. Estaba sacando la basura. Vi una figura parpadeando allí. Me dio curiosidad. Decidí mirar. Miré hacia afuera y vi como ella estaba acostada aquí. El hombre estaba tratando de estrangularla. Grité y... él escapó. Bajando. Dijo que había un hombre. ¿Estás segura de que era su vecino, Andrei Camushev? Por supuesto que estoy segura. Lo arrestaron. Definitivamente era él. Muchas gracias. ¿Ya recibieron los resultados de la autopsia? Solo los preliminares. Gracias. Todo es muy simple. Murió debido a un grave nivel de asfixia. Primero la noqueó y aquí la estranguló. ¿Hay videovigilancia en el lugar? No. Y las cerraduras combinadas ya no funcionan. Ya veo. ¿Ya revisaron las escaleras? No sé. Ayer el grupo de trabajo llegó a la escena del crimen. Hoy registramos su apartamento. ¿Por qué? Salón de belleza. Salón de belleza. Dígame, ¿es su cámara? Sí. ¿Funciona? Las 24 horas. ¿Puedo ver la grabación del miércoles a jueves? Eso sería un problema. La dirección no me lo permitirá. ¿Y qué tal la hora? ¿Puedo verlas? Venga, se las mostraré. Hola, ¿eres Oksana, hermana de la señora Mukina? Sí, ¿usted quién es? Mi nombre es Julia Bogaturova, soy abogada. Busco testigos del asesinato de su hermana. ¿Podemos hablar? Sí, sí, por supuesto, pase. Aún no me acostumbro a este lugar. Por favor, tome asiento. ¿Le gustaría algo de té o café? ¿Té o café? Gracias, le acepto una taza de café. Oksana, ¿con qué frecuencia estaba en contacto con Daria? ¿Puede decirme algo sobre su círculo de amigos? No hay nada que decir. No hemos hablado en casi diez años. Llegué aquí ayer. Necesito comenzar el proceso de la herencia y cuidar el apartamento. De lo contrario, los policías y los vecinos con gusto robarían algo de aquí. ¿Tenía otros parientes? ¿Otros familiares? Mamá murió hace un año. Daria ni siquiera fue a su funeral. Estaba ocupada con una filmación. ¿Cómo puedo saber cuánto dinero tiene en el banco? El notario le ayudará con eso. Ay, no, me temo que me estafarán. Seguro que me van a hacer una estafa. Daria tenía tantas joyas, anillos, pulseras. ¿Cómo sabe sobre sus joyas si no hablaba con ella? Encontré su álbum. Daria tomó fotos de todo. Su ropa, joyas. Tenía un estilista personal que elegía sus atuendos. Así que hicieron una guía para no olvidar que va con qué. ¿La policía devolverá el vestido? Lo harán, pero solo después del juicio. Pueden ayudarme con este dispositivo. No entiendo cómo funciona. No lo siento. Tengo que irme. ¿Pero no se tomará el té? Gracias, no se preocupe. Déjeme acompañarle. Buen día. Es una gran pérdida para todos nosotros. Daria era la prima de nuestra compañía. Escuché que Daria tenía algunos problemas psicológicos. ¿Estoy en lo cierto? ¿Notó algo extraño en ella? No conoce los detalles de nuestro medio. Somos excéntricos a veces. En cuanto a Daria, era un poco caprichosa, como todos sus colegas. Pero nada más. Bueno, ¿qué puedo decir? Ella siempre tuvo admiradores influyentes. Pero todos los tenemos, es parte de la profesión. Era una histérica y una completa mediocre. La señorita Mukina tenía muchos papeles en el teatro. Era actriz invitada en el cine y en la televisión. Pues no era por su talento. Julia. Me alegra verte, mira esto. Mira lo que descubrí. Tal vez este es el asesino de Mukina. En realidad podría ser cualquiera. ¿No tenemos registros de que salió de la casa ese día? No. Ahí está. Probablemente salió por la puerta trasera y no hay cámaras. Pero se encontró un trozo de tela gris en las escaleras. Tal vez sea un fragmento de la chaqueta del asesino. Esto no se puede probar. Dada la calidad de la imagen y que no tenemos esa chaqueta gris para comparar el segmento. Pero sí podemos probar la culpabilidad de Kamyshev. Fue capturado en la escena del crimen. Y tal vez simplemente se entregue. Podríamos agregar un examen psiquiátrico. Podríamos reducirlo al asesinato no premeditado. Mark. Kamyshev no tenía motivos para matar a Daria. Él era su terapeuta. Tenía un motivo. Eran amantes. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Ni siquiera comprendo cómo es posible. ¿Qué exactamente? ¿Que tuve sexo con Daria o que no te lo conté? Que tenías un motivo para matarla. No solo tenía un motivo. Daria tenía muchos amantes. Teniendo en cuenta su peculiar comportamiento, cualquiera pudo asesinarla. ¿Alguna evidencia? Grabé algunas de las sesiones con Daria en una grabadora de voz. Los archivos son guardados por mi secretaria. Contáctala. Adelante. Ponte cómoda. ¿Dónde debo sentarme? Aquí, en el sofá. ¿Quieres quitarte la chaqueta? No. Dije que ya me iba. ¿Y cuál fue su reacción? Estaba tan enojado. Comenzó a exigirme que le devolviera todos sus regalos. ¿No los devolverás? Claro que no. En realidad, tengo derecho a una compensación adicional por el escándalo con su esposa. Vadim y yo salimos del restaurante y Constantín estaba a la vuelta. Era como una escena de un programa. Casi se matan entre sí. ¿Te gusta enfrentar a tus amantes el uno contra el otro? ¿No sientes lástima? ¿Por qué sentiría lástima? Todos los hombres son unos bastardos. Deshagámonos de esta generalización negativa. Daria, describe a un hombre ideal en tu opinión. No sabría cómo hacerlo. Muy bien. ¿Hay algún hombre en tu vida en este momento hacia el que sientas un apego sincero? Bueno, tal vez por Vladimir. ¿Quién es? Un abogado muy famoso. Ha sido abogado de muchas celebridades. Es muy famoso. Es gentil, atento y cariñoso. Me pone apodos graciosos. Cuando estábamos acostados juntos, él me decía... Eres tan gentil y elegante. Eres mi pequeño cisne. Está casado. Lo está. ¿Y qué? La esposa no es un problema. Él me decía... Eres tan gentil y elegante. Eres mi pequeño cisne. Eres tan gentil y elegante. Eres mi pequeño cisne. Lo amaba tanto. Y me engañó... Con tú. Julia, lamento mucho que por mi culpa hayas tenido que profundizar en esos detalles. Creo que será mejor que abandones mi caso. La corte puede descubrir que tu esposo era amante de Daria. Esto puede dañar de forma irreparable tu reputación. Esto es... No, no, yo... Ahora tengo una excelente oportunidad y podré demostrar que alguien más tuvo motivos para matarla. No quiero que vayas a la cárcel por esta mujer, ¿entiendes? Tocantos. 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 Te dejo. Tocantos. Tocantos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la abuela ya no es amiga tuya? ¿Peleaste con ella por papá? Él murió, ¿verdad? Sí, Masha, ya no está con nosotros y nunca lo volverás a ver. Masha, es hora de irnos. Mami, ¿cuándo me llevarás a casa contigo? Muy pronto, Masha, no te dejaré. Masha, te amo. Yo también te amo, mami. Masha, te amo. Según el acusado, la señorita Mokina lo llamó en estado de histeria. Sin embargo, el mismo día, la víctima estaba en un programa de entrevistas en televisión. Ella fue a ver al señor Kamishep justo después. El mundo del espectáculo es muy cruel ¿Cómo logras sobrevivir en él? Sabes, en realidad soy muy tenaz Y me alimento de la energía de mis fans Pero honestamente, por el bien de mis seguidores Estoy lista para aceptar lo que el mundo me ofrezca Como podemos ver, Daria Mukina estaba de buen humor Sus expresiones faciales no muestran ningún miedo, ansiedad o histeria En la grabación de circuito cerrado Vemos claramente como alguien entró en la casa Unos 30 minutos antes de que la señora Mukina fuera asesinada Ninguno de los residentes del edificio pudo identificar a esta persona Pido al tribunal que preste atención a la prueba documental 18 Es un trozo de tela gris que se encontró en la barandilla de las escaleras Un piso abajo del lugar del asesinato Esto es consistente con las palabras de mi cliente El asesinó bajó corriendo las escaleras En el mismo momento en que el señor Kamyshev abrió la puerta de su apartamento Señoría La defensa olvidó, tal vez por accidente Que las imágenes de este hombre saliendo de la casa del acusado no existen Y en segundo lugar Probar que el fragmento de tela gris está arrancado de la chaqueta del hombre desconocido Parece imposible Margarita Sergevna, usted es la única testigo del asesinato de Daria Mukina Por favor dígale a la corte lo que vio en la escalera cuando salió de su apartamento esa noche Vi que un hombre estaba estrangulando a una mujer Perfecto ¿Está este hombre en la sala del tribunal? Sí Aquí está Y dígame, ¿por qué está tan segura de haber visto al acusado? ¿Usted pudo ver su rostro? Sí, lo vi Usted usa gafas ¿Las llevaba puestas cuando salió de su apartamento? Mis gafas desaparecen y luego vuelven de nuevo Es como si alguien las escondiera a propósito cuando no estoy mirando Señoría Solicito que se adjunte Un certificado del hospital psiquiátrico del distrito al caso Certifica que la testigo lleva varios años inscrita con ellos Debido a su enfermedad mental Padece alucinaciones auditivas y visuales Por lo tanto, su testimonio no puede incluirse en el caso Señora Romanova, usted es psicoterapeuta Sí Por favor, dígale a la corte cuándo y bajo qué circunstancias La difunta Daria Mukina recurrió a usted en busca de ayuda Daria me contactó hace un mes y medio Tenía una depresión severa Ah, pero tres días antes de su muerte Me dijo que fue acechada por su terapeuta Tuvieron una historia de amor Y según Daria, el señor Kamyshev amenazó con matarla si lo dejaba Señora Romanova Aquí está el historial de las llamadas de su teléfono Del 2 de mayo Daria Mukina le llamó 22 veces durante ese día Solo le respondió dos veces 20 llamadas quedaron sin respuesta ¿Por qué Daria le llamó a usted ese día? Me pidió que le programara una sesión Pero no pude hacerlo Ese día tuve muchos pacientes Su paciente necesitaba urgentemente su ayuda Y usted la rechazó por falta de tiempo A diferencia de mi cliente que se encontró en la misma situación dos semanas después Y no dejó a Daria a merced del destino Sino que la aceptó ¿Cómo estás, Andrei? Como en mi propio funeral No te rindas Después del descanso presentaré a la corte las cintas de tus sesiones Julia Te ruego que no hagas públicas esas grabaciones ¿Por qué? Sin ellas no tenemos ninguna posibilidad ¿Cuál es la diferencia? De todas formas estoy perdido Tendré que cerrar mi práctica médica ¿Quién confiaría en un terapeuta que fue acusado de asesinato? ¿Quién me necesita? Yo te necesito Por favor, no te rindas Déjame ayudarte Lucharé No quiero que la reputación de Daria se manche Toda mi línea de defensa fue construida sobre estas cintas Son nuestro último recurso Aún así No, debe haber alguna otra salida ¿De qué manera? Sabes, noté algo cuando el fiscal reproducía el programa de entrevistas Daria tenía un anillo en el dedo Pero cuando la encontré no había anillo Aunque ella fue a verme justo después de estar en el programa ¿Comprendes? Podría ser nuestra oportunidad Julia El juez está por regresar Ya voy Ya voy Señoría, quisiera pedirle que aplace la audiencia de hoy Música Gracias por ver el video. El último argumento. Gracias por ver el video. ¿No los devolverás? Te traje tus rollos de pepino y café favoritos. Muchas gracias, Mark. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Segura de lo que estás haciendo? ¿En qué sentido? El señor Kamishev es mi cliente. Trabajo en su caso. Mark, deja de mirarme así, por favor. Tenemos menos de una semana antes de la próxima audiencia. No tengo tiempo para tus suposiciones inventadas. ¿Lo conocías antes del juicio? ¿Escuchas, un interrogatorio? No, no es un interrogatorio. Estoy preocupado por ti. Acabas de volver al trabajo. No tienes margen de error. ¿Estás preocupado por mí? ¿Por qué no te preocupaste cuando Vadim me despidió? Para apoyarte. También escribí una carta de renuncia. Te tomó casi dos meses escribir una carta, pero fue el caso de Andrei quien me hizo regresar. ¿Puedes denunciarme al comité de ética? ¿Qué la trae por aquí? Por favor, dése prisa. Mis hijos volverán pronto. ¿Su familia se mudó? Sí, nos estamos instalando aquí. Oksana, la última vez me dijo que no encontraba algunas joyas de Daria. Yo las encontré. Daria hizo una caja fuerte especial, con forma de libro. Estaba en el estante. Todo estaba en la lista. Bueno, casi todo. ¿Este anillo también estaba ahí? No es posible. ¡Qué enorme diamante! Sí, lo es. Espere, sí. Recuerdo, en la lista había un anillo de platino con un diamante rosa. ¿En dónde está? Trato de encontrarlo. Sigue buscando. Quiero mi anillo. ¿Reconoce este anillo? Sí, lo he visto. Iba a todas partes con él. Incluso lo usó mientras actuaba en el escenario. Tenía miedo de dejarlo en el vestuario. ¿Sabe quién pudo darle ese anillo? Bueno, ella siempre fue reservada. Y no era amiga de nadie de la compañía. Probablemente fue de uno de sus amantes adinerados. Y, ¿entre sus amantes recuerda a esta persona por casualidad? Sí. ¿Estás segura? Es difícil de olvidar. Señora, ¿qué se le ofrece? Busco a Konstantin Kavalski. Konstantin, ¿tienes visitas? Hola. Hola, soy amiga de Daria Mokina. Me pidió que le devolviera un regalo suyo. No puedo creer que fue asesinada. Esa perra se lo merecía. ¿Por qué dice eso? Merecía la muerte. Eso no es mío. Le di un anillo. ¿De platino con un diamante rosa? Sí. ¿Tú quién eres? Daria no tenía amigas. ¿Periodista? Sí. Lárgate, periodista. Antes de que te saque. No estoy jugando. Podría perder la paciencia. Creo que ya entendí. Y no te atrevas a escribir nada sobre mí. Voy a demandarte. Konstantin, es cierto que el 28 de marzo irrumpió en el camerino de Daria Mokina e hizo un escándalo y exigió que le devolvieran sus regalos y después los guardias lo sacaron a la fuerza. Sí. ¿Este anillo también? ¿Este anillo también? Responda, por favor. Sí, así es. ¿Por qué la exigencia? Lo quería de vuelta. ¿Se divorció de su esposa por su aventura con Daria? Sí. Después del divorcio dejó toda su propiedad y dinero, esposa e hijos. Y después de un tiempo Mokina lo dejó. Sí. Según sus amigos, después de romper con Mokina comenzó a beber. Perdió una serie de peleas importantes y dejó el boxeo. Perdió su principal fuente de empleo. ¿Qué tiene que ver esto con eso? ¿A qué quiere llegar? Quiero saber por qué el 28 de marzo, detrás de las cámaras en el programa, gritó que mataría a Daria Mokina. Tenemos tres testigos que pueden corroborar lo que dijo. ¿Y cómo se suponía que debía hablar con ella al respecto? Ella arruinó mi vida. El día de su muerte, la víctima llevaba el anillo que le regaló, pero no se encontró en el cadáver. ¿Se lo quitaste después de estrangularla? ¿Qué objeción? Al lugar, señora Bogatireva. Está advertida. Lo siento, señoría. ¿Acaso sentía odio por la víctima? No, para nada. ¿Pero no son estas sus palabras? Esa perra lo merecía. Merecía su muerte. Tengo una última pregunta. ¿Dónde estaba la noche del 22 y 23 de mayo? ¿Repito la pregunta? Eso no le importa. Es todo de mi parte, señoría. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué no responde? Señoría, todas las pruebas apuntan al acusado. Sin embargo, la defensa a lo largo de toda la audiencia trató de desviar nuestra atención a las circunstancias que solo están remotamente relacionadas con el caso. En lugar de refutar las pruebas presentadas, solo tenemos a un desconocido con una chaqueta gris y un anillo que en realidad podría haber sido retirado por el propio acusado. Y finalmente, el testigo cuya defensa, sin investigación ni juicio, decidió convertirlo en asesino. Le pido a su señoría no se basen supuestos al decidir sobre una sentencia para el acusado. Señoría, la fiscalía no tiene hechos que demuestren que mi cliente mató a Daria Mukina. El testimonio de un solo testigo no puede incluirse en el caso. El ADN de mi cliente no se encontró en las manos y debajo de las uñas de la mujer asesinada. Además, la negligencia del investigador llevó al hecho de que otro posible sospechoso fue ignorado. Teniendo en cuenta el estilo de vida de la señora Mukina, estoy segura de que el círculo de sospechosos en el marco de las acciones de investigación es amplio, señoría. Mi cliente no tenía motivos para matar a Daria Mukina. Trató de ayudarla y en esa terrible noche en que la vio tirada en las escaleras cerca de su apartamento, trató de ayudarla. Llamó a una ambulancia. Estoy segura de que hará un juicio justo. Estuvo excelente. Eso espero. En nombre de la Federación, en base a las pruebas presentadas y guiado por el Código de Procedimiento Penal de la Federación, el tribunal dictaminó absolver a Andrey Kamyshev del delito previsto en la primera parte, artículo 105 del Código Penal. El acusado Andrey Kamyshev queda en libertad en la custodia en la sala del tribunal. El caso será enviado para una mayor investigación debido a circunstancias recientemente descubiertas. La audiencia judicial ha terminado. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Igualmente. Tendremos que celebrarlo. Sí, sí, sí. Julia... Bueno, Andrey, todo acabó. Gracias. Si no fuera por ti, estaría perdido. Hola. Felicidades. Gracias. Sí. Sí. ¿Sabes? Es una experiencia psicológica muy interesante. Julia, lo creo. Créanme, lo es. Julia, dame un minuto, por favor. ¿Me esperas abajo? Claro. ¿Planeas ir a su casa? Aunque así fuera, no te importa. Te prohíbo hacerlo. No me desórdenes. Estás dañando la reputación del bufete. Sí, pues creo que gané un caso importante. Julia, solicité algunos datos sobre Camichep y acabo de recibir una llamada. No confío en él. Mark, si no te conociera tan bien, pensaría que estás celoso y que tratas de quitármelo del camino. ¡Julia! Siéntete cómoda. Ya he estado aquí antes. ¿Lo olvidaste? Claro que no. Lo recuerdo. Gracias. Me salvaste. Tú me salvaste. ¿Tu habitación? Sí. Pero los pacientes no están permitidos ahí. Aunque no eres un paciente, eres mi salvadora. ¿Es tu mamá? Sí. Y ese soy yo. Tengo champán en la cocina. ¿Y si celebramos nuestra victoria conjunta? Sí, bebo o no conduzco. Qué pena. Pensé que hoy podríamos pasarla bien. Sí. ¿Mendéis? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Almorcemos más tarde ¿Podemos tomar un café al menos? Sí, voy a ducharme El café está ahí en alguna parte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yulia? ¿Necesitas ayuda? Sí, sí, ya la encontré ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues estaré ahí a las once ¿Qué? Voy en camino ¿Estás con él? Adiós ¿Podemos vernos después de la junta? ¿Te llamaré? ¿Te llamaré? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es mío No hay nada Oslo No hay nada No hay nada No hay nada La dimensión El anillo de la víctima. ¿Dónde lo encontraste? En el apartamento de Andrei. ¿Cómo lo encontraste? Fue un accidente, Mark. ¿Dormiste con él? Sí. Mark, te mentí. Conocí a Camyshev antes del juicio. Era mi terapeuta. ¿Por eso aceptaste ser su abogada? Sí, por eso lo acepté. Tú mismo me dijiste que era mi única oportunidad de volver al trabajo. Pensé que volviste al trabajo por otra razón, completamente diferente. Julia. Echa un vistazo. Llegó anoche. La investigación sobre el caso de Camyshev estuvo en tres centros de ayuda psicológica y en cada uno de ellos, varias mujeres murieron en circunstancias dudosas. ¿Por qué diablos te metiste con él? Camyshev es mi terapeuta. Me trató y me sacó de la depresión. Después de la muerte de Vladimir, confié cegamente en él. Yo... Consulté con él en cada ocasión. Excelente. Te enamoraste. Dios mío. ¿Qué hacemos, Mark? En primer lugar, debes cambiar tu número telefónico y salir de Moscú. Ve a tu casa de verano. Si Andrei es un asesino, estás en peligro. No, Mark. Es mi culpa. Y tengo que arreglarlo. Voy a arreglar todo. Muy bien. Te llevaré con Kowalski en el centro de detención. Es el único lugar donde Camyshev no te encontrará. Firmó un contrato con él y averiguó. Si tiene una coartada, no salgas de ahí. Te recogeré por la noche. Y necesito comprobar algo sobre Andrei. ¿Crees que Kowalski hablará conmigo después de que lo humillé en la corte? Lo hará. ¿Qué quieres y por qué viniste? Constantín, cometí un error en la corte. Quiero ofrecerle los servicios de mi bufete. Su bufete puede irse al diablo. Yo estaré aquí, 15 años preso. No tiene dinero para un buen abogado. El que se proporciona de forma gratuita no lo ayudará. Parece que es su única oportunidad. Claro que recuerdo a Andrei Orloff. Es un gran médico, un gran psicólogo. ¿Y por qué dejó entonces ir a un empleado tan valioso? No quería que se fuera, en absoluto. ¿Gusta un café? No, gracias. Andrei decidió dar consultas privadas. Es que un psicólogo de su nivel puede ganar mucho más así. Y nuestro centro tiene salarios bastante modestos. ¿Es cierto que una de las pacientes de Andrei Orloff murió trágicamente? Disculpe, ¿puedo pasar? ¿Qué desea? Estoy ocupado. Lo siento mucho. Fue una historia triste. La paciente en realidad murió. Fue asesinada, pero Andrei no tuvo nada que ver con eso. Trató a esta mujer. Se preocupó por ella. Y estaba muy molesto cuando su vida terminó tan trágicamente. Tal vez decidió abandonar nuestro centro por esa razón. Dígame, ¿ya respondía a sus preguntas? Sí. Sí, gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Espere. ¿Qué se le ofrece? Escuché que estaba interesado en Andrei Orloff. Sí, pero su director... Bueno, nuestro director no le dijo que había despedido a Andrei del centro por tener una aventura con una paciente. ¿La paciente que murió? Sí, su nombre era Ekaterina Somova. Cuando llegó a nuestro centro estaba literalmente perdida. Ella bebía mucho y era adicta a las drogas, por lo que fue un caso muy malo. Y Orloff comenzó a tratarla. Con amor. Señor, cuando se reveló todo, hubo un gran escándalo. Dígame, ¿cómo murió la paciente? Bueno, Orloff también tuvo parte de la culpa. La convenció de que conociera a su hermano, que acababa de salir de la cárcel. Pues, él la convenció de que le haría bien. Y su hermano la apuñaló con un cuchillo durante la reunión. Por supuesto, fue enviado de regreso a la cárcel, pero eso no trajo de regreso a la pobre chica. Sí. Dígame, ¿cómo era la paciente? ¿La recuerda? Venga, le mostraré el expediente. Gracias. ¿Dónde estuvo la noche entre el 22 y el 23 de mayo? Constantín, ahora nos protege el privilegio abogado-cliente. Lo sé. La grabadora. ¿Dónde la escondiste? Entiendo que tiene razón para no confiar en mí, pero realmente quiero ayudarlo. Sí, como sea. Hace unos tres meses, unas personas se acercaron a mí. Me hicieron una oferta. Yo necesitaba el dinero. Bebía mucho en ese entonces. Ofrecieron una gran suma. ¿Peleas clandestinas? Sí, clandestinas. Todos los miércoles, un lugar nuevo. La dirección y la contraseña se daban dos horas antes de iniciar. Con público, apuestas serias. ¿Alguien puede confirmar su coartada? No. Ni siquiera sé los nombres de los organizadores. El dinero estaba escondido por toda la ciudad. Ni siquiera sé contra quién luché. Sus nombres, llevaban máscaras, usaban apodos. Entonces, ¿ningún asistente declararía...? No, y no creo que comparezcan en el tribunal. Lo intentaremos de todos modos. Bueno, mi situación es mala. Le ayudaremos. Claro que recuerdo muy bien a Andrei. Ahí está. En esta foto tenía 14 años. Su madre biológica lo dejó cuando tenía solo 5 años. Era una mujer perdida. Era alcohólica y prostituta. ¿Cómo se sintió cuando su madre lo dejó? Es difícil de decir. Era reservado y antisocial. Escondía la foto de su madre bajo su almohada. Una vez, golpeó a dos niños cuando intentaron robar su foto. Ahora parece una persona bastante sociable y segura de sí misma. Cambió mucho cuando era adolescente. Andrei se enamoró de una chica. Otra alumna. E inmediatamente se volvió suave. Sociable. Estábamos muy contentos. ¿Es esa la chica? ¿La que está a su lado en la fotografía? Sí, es ella. Pero su amistad duró muy poco. La chica se peleó con Andrei. Un incidente muy desafortunado tuvo lugar aquí. Trató de empujarla por la ventana desde el quinto piso. La detuvo un maestro gracias al cielo. De lo contrario, la tragedia no se habría evitado. ¿Qué pasó después? Hubo un escándalo. Lo negó todo. Dijo que supuestamente la propia Vika quería saltar y la detuvo. Al final, el caso fue silenciado. Fue trasladado a otro orfanato. Escuché que asistió a una universidad. Recibió un título en psicología. ¿Qué chica tan interesante? Sabe, era la viva imagen de la madre de Andrei. Ambas eran iguales. Yulia, hola. Ah, seré breve. Masha realmente quiere verte. Y decidí permitírselo. Regresaremos a Moscú por la noche. Estaremos en casa a las cinco o seis en punto. ¿Vendrás? Sí, por supuesto, Nathalie, yo... ¿Qué es lo que pasa? Yulia. Nathalie, no podré ir hoy. Después de todo, hicimos lo correcto. Desde que comenzó este juicio, no tienes tiempo para tu propia hija. Ni siquiera puedo imaginar lo que pasaría si Masha viviera contigo. Eres una madre repugnante. Eres terrible, Yulia. Tú, tú... Hola. Hola, cariño. Hola, querido. ¿Cómo estás? ¿Vamos a almorzar? Lo siento, salí de la ciudad. Haré una investigación privada para un cliente. ¿Por cuánto tiempo? Volveré en un par de días, te lo prometo. Voy a extrañarte mucho, Yulia. Yo también te extrañaré, Andrei. Es solo que no quiero perderte. No me perderás, mi amor. Nos vemos pronto, amor. ¿Todo bien? Vámonos. Acabo de hablar con Andrei. Me provoca escalofríos. Tuve que decirle que me fui de Moscú, maldito. Por culpa de ese loco no podré ver a mi hija. Hiciste lo correcto. No quiero que tenga contacto con tu hija. Espero que aún no me esté siguiendo. Como siempre, tengo que darte la razón. La precaución no hará daño. Pero mi suegra definitivamente hizo sus propias suposiciones. No te preocupes. Masha se quedará contigo al final. Será mejor que te vayas de Moscú. ¿Qué pasó con Kowalski? Esa noche participó en peleas clandestinas. Obviamente, eso es ilegal. Por lo tanto, su coartada no servirá de nada. La única opción para ayudar a Kowalski es demostrar que el asesino es Andrei. Tengo noticias importantes. Echo un vistazo en mi maletín. Hay papeles en el primer compartimento. Hice una copia de los archivos de los pacientes de Kamyshev. Ajá. Mira, ella es Maya Ikoeda. ¿Y? Andrei la trató hace tres años. Según la investigación, ella se suicidó. Ella es Ekaterina Somova. También su paciente. Presuntamente fue asesinada por su hermano, un criminal. Fue persuadida por Andrei para que se reuniera con él. Todas se parecen a la madre de Andrei. Y ahora Daria Mukina. Claramente hay un patrón. Parece que Kamyshev es un asesino en serie desde hace muchos años. Aún no conocemos a todas sus víctimas. Pero no podemos probar la participación de Kamyshev en los asesinatos. No podemos. Porque hace parecer que las víctimas se suicidan. O expone a alguien de su círculo íntimo de amigos y familiares, como sucedió con Somova y Mukina. Mark, déjame llevar una grabadora con Kamyshev. ¿Perdiste la razón? Lo obligaré a confesar el asesinato de Daria. Lo confundiré. Proporcionaré algunas pruebas inexistentes por si acaso la policía puede estar en el apartamento de al lado. No, no está discusión. No arriesgarás tu propia vida por esto. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Mañana voy a la fiscalía con estas pruebas. Y encontraremos una manera de reabrir el caso contra Kamyshev. Te lo prometo, Julia. Muy bien. Julia. Yo te apoyo. Por estos días que... Estás locos. No tuve tiempo de agradecerte. Lo siento. Sé que tú harías lo mismo por mí. Perdóname por lo que te dije en la corte. Querías advertirme. Me comporté... como una tonta. Reaccioné de forma exagerada. Por ahora no quiero dejarte sola. Vamos a mi casa, por favor. No, no puedo. ¿Por qué? Mañana por la mañana vendrán para que vayamos a hablar de Masha. El juicio es en una semana. Kamyshev cree que no estoy en Moscú, así que estaré bien, Mark. Bueno, te prometo traerte de vuelta mañana. Ya es mañana. Es a la una y media. Estaré bien, de verdad. Está bien. Solo prométeme que... no abrirás la puerta a nadie y... no irás a ninguna parte. Si oyes el mínimo ruido, llama a la policía. De acuerdo. Hasta mañana. Hasta mañana. Mark. Hola, mi pequeño cisne. Gritaré. Los vecinos lo escucharán. No te atrevas. Te encontrarán. Hay cámaras de seguridad en la casa. Ya no. Las apagué. Andrei, hablemos con calma. ¿Por qué querrías matarme? ¿Cómo sabes que te voy a matar? ¿Estás segura? Porque mataste a Daria Mokina. Te equivocas. Tú la mataste. Después de la muerte de tu esposo, estabas en una condición terrible. Tomabas pastillas. Las pasabas con alcohol. Descubriste que Daria era la amante de tu esposo. Entonces te enteraste de mi relación con ella. Y finalmente perdiste la razón. Decidiste que Daria te robaba a todos los hombres. Y la mataste. La acechabas cuando ibas a mi casa. No puedes probar nada. ¿Segura? ¿Qué es esto? La chaqueta de Vladimir. Sí. La dejaste en mi apartamento. ¿Ves el agujero que tiene? La misma tela fue encontrada en la escena del crimen. El examen lo demostrará. Y también encontrarán el anillo de Daria. Tú lo tienes, ¿no? Tiene tus huellas dactilares. ¿Estás demente? No. Eres tú quien está loca. No te recuperaste de la muerte de tu esposo. El asesinato de Daria destruyó por completo tu psique. Y decidiste suicidarte. No pudiste con el dolor. Era insoportable. ¿Reconoces estas pastillas? Las tomabas en el parque. Planeaste todo, ¿verdad? Ven acá. Había seguido a tu familia por tres meses. Vi como mi amante se reunía con tu esposo. Nos traicionaron. Por eso pagaron el precio. Ahora tú debes pagar por la traición. Las tomarás una a una. Una a una. Vamos, mi pequeño cisne. No lo haré. Lo harás, lo harás. ¿O quieres que conozca a Masha un poco más de cerca? Ya sé dónde vive. No te atrevas a acercarte a mi hija. Se parece mucho a ti. Trae un vaso. Así está mejor. Vamos. Bebe. Eso. Bien hecho, bien hecho. Eso. André, ¿y por qué haces esto? No me parezco a tu madre. Yo no encajo en tu perfil. ¿Quién te dijo que eras una víctima? Eres una asesina que decidió quitarse la vida. Eso es todo. Es tu sello personal. Sí. Como el de todo genio. Cuando descubrí que Daria me engañaba, comencé a seguir a su círculo de amigos. Realmente quería que uno de sus amantes la matara. Inmediatamente noté a Kowalski y a tu esposo. Solo que durante mucho tiempo no me decidía a cuál de ellos odiaba más. Bebé. Elegiste a Kowalski por qué involucrarme. Tienes razón. Elegí a Kowalski al principio. Pero luego tu esposo murió. Y pensé. Una viuda loca, alcohólica, es la persona adecuada para el papel del asesino. Pero me sobornaste. Con tu sinceridad. Tu trágica devoción al cónyuge fallecido. Realmente te amaba, mi pequeño cisne. Y pensé, al fin, una mujer que siempre estará conmigo. Luego dirigí tu atención a Kowalski. Y caíste tan fácilmente en la trampa. Desviaste la investigación hacia él. Y luego... Me traicionaste, perra. Tú mismo me llevaste a tu apartamento. Ahí tenías la evidencia. Idiota. Es porque no podía esperar. Quería estar contigo. Quería estar todo el tiempo contigo. No pude resistirme. Tuve suerte cuando dejaste la chaqueta. Tu mano. Me pareció... gracioso matar a Daria. Mientras llevaba la chaqueta de un amante y culpaba a otro. Y ahora voy a prepararte. Explícame una cosa. ¿Por qué dejaste que te atraparan en la escena del crimen? ¿Disfrutas el riesgo? Por supuesto que no. Quería plantar evidencia sobre Kowalski esa noche. Pero la estúpida vecina lo arruinó todo. Y llamó a la policía. Tuve que improvisar. Regresé a casa y puse la chaqueta en el lugar más visible, en el armario. Puse el anillo en un frasco de harina. Entonces llamé a Daria. Cinco minutos después llamé a una ambulancia. Es todo. Tienes una mente sofisticada. Ojalá la usaras para una causa mejor. Descansa, pequeño cisne. Teníamos una oportunidad. Sí, pudimos ser felices juntos. Tal vez. Pero lo arruinaste todo. Pude dejar atrás mi pasado. Tu pasado te perseguirá. Siempre estarás solo. Incluso tu madre te dejó porque sintió que había dado a luz a un monstruo. ¡Cállate! ¡No te atrevas a hablar de mi madre! Mi pequeño cisne, perdóname. No fue mi intención. Adiós, mi pequeño cisne. Hospital. Marc. Marc. Julia. Gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? Muy rara. Me siento mareada. Eso es normal. El médico me advirtió sobre eso. Llamaré a la enfermera ahora. Espera. ¿Qué pasó con Camishev? Tranquila. Está bien. Camishev fue arrestado. Qué bueno que grabaste su confesión. Qué bueno que dejaste tu teléfono. ¿Sabes lo que dicen? Si una persona olvida algo, significa que quieres regresar a ese lugar. Es verdad. Quería regresar contigo. Señora Bogatireva, estudié los informes médicos sobre su caso y estaba listo para fallar a su favor. Pero luego de la hospitalización por una intoxicación severa inducida por alcohol y drogas, dígame, ¿cómo debo tomarlo? Señoría, mi cliente participó en actividades operativas y de investigación. Arriesgó su vida. Fue su participación la que nos ayudó a exponer y arrestar a un criminal peligroso. Le pido que adjunte el protocolo de las actividades de investigación al caso sin revelar su contenido. ¿Todavía tenemos que apelar con este recurso? Sí, comprendo. Después de haber estudiado todos los materiales sobre este caso, he tomado la siguiente decisión. La pretensión de poner fin a los derechos parentales de la señora Bogatireva debe ser denegada. El lugar de residencia de la hija de la señora Bogatireva es con su madre. La audiencia ha terminado. No estoy de acuerdo. Seguiremos apelando esa decisión en otro tribunal. La audiencia ha terminado. Gracias por ver el video.